El presidente electo, Iván Duque, anunció este sábado que el rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo, llegará al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Restrepo es un prestigioso economista que lleva más de 15 años vinculado a la academia. Punto Además de confirmar el viernes pasado a Carlos Holmes Trujillo como canciller, se espera que esta semana, Duque anuncie a Guillermo Botero en defensa, a Juan P. Uribe para Salud, a Jonathan Malagón en vivienda y a Jorge M. Aztman como secretario general de presidencia. Los otros nombres que suenan son. Alicia Arango, María Victoria Angulo y Ricardo Lozano. Aún no se sabe qué va a pasar con aliados como el ex procurador Alejandro Ordóñez y Viviane Morales, pero vendrán nombramientos en embajadas. Gabinete con experiencia. Lo que ha quedado claro hasta ahora de la designación de ministros es que Duque, le está apostando a personas con experiencia en el sector que manejarán, y a veteranos. Si bien no son tan jóvenes, es un hecho que conocen sus áreas, y que en términos generales, no llegan avalados por ningún partido. Duque se comprometió, además, a que la mitad de su gabinete será de mujeres. 3. Preocupan los suicidios de venezolanos. Medicina Legal reportó que, en lo que va corrido de este año, han muerto en Colombia de manera, violenta un total de 185 ciudadanos venezolanos, 27 más que en todo lo corrido del 2017. Pero lo que más ha preocupado de esta cifra es la alta tasa de suicidios reportados. En los primeros seis meses de este año ya se han registrado 18, mientras que en todo el año pasado hubo 16. Si bien no todos los casos corresponden a las mismas razones, todo indica que el desarraigo y la situación económica, han sido los principales motivos que los han llevado a tomar esa decisión. El asunto es muy preocupante. El otro presidente que se irá de Palacio. El cuadro del presidente conservador Carlos E. Restrepo, 1910-1914, abandonará este 7 de agosto el denominado Salón de los Presidentes de la Casa de Nariño, donde estuvo por más de 30 años. Tendrá que ceder ese lugar para que allí quede la pintura del presidente Juan Manuel Santos, un óleo de la artista Cecilia Fajardo. El asunto es que en esa sala solo hay espacio para colgar 25 cuadros, y debido a que cada vez que se va a un presidente, llega una pintura nueva, es necesario sacarla del mandatario más antiguo que esté en la sala. Esta vez será la de Restrepo, que irá a un museo. La despedida del ministro. Esta semana se realizó la última junta asesora de las Fuerzas Militares que presidió el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en su despacho. El agradecimiento de la cúpula militar al ministro terminó con un gran aplauso por el trabajo que lograron realizar. Aprovecharon para hacer la última foto oficial. Esperanza Paisa. Hace unos días, unos funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, visitaron la gobernación de Antioquia para pedir en la oficina de planeación las bases catastrales de Belén de Bajirá, corregimiento que ese departamento tenía en disputa con Chocó, y que perdió. Después de hacerlos esperar mucho tiempo, un funcionario les dijo que no iban a entregar nada y que no los podían atender porque después del 7 de agosto el nuevo gobierno nacional iba a devolverle Belén de Bajirá a Antioquia. Cumbre de alto calibre. Este lunes y martes se juntarán en el centro de convenciones Ágora, en Bogotá, figuras prestigiosas de la política estadounidense y colombiana para hablar de los retos más importantes del país en los próximos cuatro años. Los invitados a esta cumbre, organizada por Concordia, organización sin ánimo de lucro que forja alianzas público-privadas, son Joe Biden, ex-vicepresidente de EEE, UAU, David Petraeus, ex-director de la CIA, Juan Manuel Santos, Iván Duque, Álvaro Uribe y Marta Lucía Ramírez, entre muchos otros. Sin acuerdo. La Sociedad de Activos Especiales, SAE, y la multinacional mexicana CEMEX no lograron firmar un acuerdo en torno a los perjuicios causados por la cementer en la explotación de la mina Maceo, en Antioquia. Aunque hubo aproximaciones, se trata del mismo caso que tiene prófugo a uno de sus ex-directivos y a otro en la cárcel, Camilo González. Por eso, después de meses de negociación, la SAE prefirió irse a la Procuraduría e instaurar una conciliación. Si no se llega a ningún arreglo, va a demandar. El chicharrón que tiene esa mina es que está ligada a José Aldemar Moncada, chatarrero asesinado. Los viajes de la canciller. La canciller María Ángela Holguín reconoció esta semana que completó 600 entradas y salidas al país debido a su trabajo en estos ocho años. Ha estado en todos los rincones del mundo. No se acuerda cuántas millas recorrió ni en cuántos hoteles se hospedó. Primera prueba. A las pocas horas de haber sido designado como ministro de Agricultura, Andrés Valencia ya tenía su primera prueba de fuego. Deberá asistir este 9 de agosto al Congreso Técnico Bananero, organizado por Agura. Es la reunión más importante de ese sector. Austeridad. El viernes, el presidente electo, Iván Duque, viajó a Miami con una agenda de trabajo. Y otra vez, pagó su tiquete en clase económica. Con esto quiere mostrar que el suyo será un gobierno austero. Fiebre croata. Con la clasificación de Croacia a la final del Mundial, los colombianos han tomado el triunfo como propio, pero entre los más entusiasmados con esa selección está el caleño Dimitri Zaninovich, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, de familia croata. Su abuelo llegó a Colombia en 1930 por buena aventura y se radicó en Búgala Grande, en el Valle de Cauca.